El Hotel Intercontinental se encuentra en el centro de Cali, a 12 kilómetros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y dispone de habitaciones agradables de color dorado y melocotón provistas de conexión wifi gratuita. Hay piscina y centro de bienestar en las instalaciones. El Hotel Intercontinental Cali imparte clases de fitness privadas en el gimnasio y cuenta con sauna, bañera de hidromasaje y casino. Hay espectáculos de música en vivo por la noche. Las luminosas habitaciones del Intercontinental Cali tienen muebles de madera clara, suelo de moqueta, aire acondicionado, televisión por cable, reproductor de DVD y camas grandes. El restaurante La Terraza elabora cocina informal, y el fogón de piedra ofrece deliciosas barbacoas a la piedra. Hay pizzas y pasta fresca en la pizarra. Y Le Brasier sirve desayuno bufeta a diario. El Hotel Intercontinental Cali cuenta con aparcamiento gratuito, centro de negocios y agencia de viajes de servicio completo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!